Ahí, y te dije, con sentimiento, el nítido Aquellas falsas promesas, que antes tú me prometías Dijiste que a mi celular, nunca lo registraría Dijiste que a mi celular, nunca lo registraría Creí mucho en tus palabras, en ti confié demasiado Yo dejaba mi celular, donde quiera abandonado Desde que daba la espalda, ya lo tenía en la mano Desde que daba la espalda, ya lo tenía en la mano Una novia que tenía, a mi celular llamó Y como no contesté, un mensaje me dejó Imagínese usted, mi esposa lo recibió Imagínese usted, caramba, mi esposa lo recibió Mira, yo estoy viendo un mensaje de una mujer aquí Tremendo lío, compadre Díganla, explícamelo de este mensaje Díganla, explícamelo de este mensaje Díganla, explícamelo de este mensaje Que se fue y jamás volvió Ese era mi primo que me llamaba No creo que por eso, te debas enfadar Por una llamada o un simple mensaje que había en mi celular Hace tiempo que tú me estabas engañando Y yo confiando en ti, bárbaras Por un mensaje de amor en mi celular Por un mensaje de amor en mi celular Ahora mi mami me quiere dejar Ahora mi mami me quiere dejar Por un mensaje de amor en mi celular Por un mensaje de amor en mi celular Ahora mi mami me quiere dejar Ahora mi mami me quiere dejar